¿Qué opina de este personaje que roza, pues yo quiero que el ridículo, si no fuera el portavoz de uno de los partidos de gobierno, el señor Echenique? Bueno, eso es lo grave, que estos miserables, uno esté de vicepresidente y el otro esté de palanganero del vicepresidente. Mira Echenique, eres un canalla, eres un hijo de Satanás, eres un miserable, eres un gusano, porque que tú digas que a esta chica de vos se puso salsa skepchub ahí, es que no hay por dónde cogerte. Que sepan ustedes, queridos amigos, que este miserable, si se hubiera quedado en su Argentina natal, que es donde se debería haber quedado, llevaría ya un montón de años muerto. Vino a España medio muerto y la seguridad social española le salvó la vida, literalmente, a este canalla. Y este canalla, en agradecimiento porque los españoles y la seguridad social española le haya salvado la vida, lo que pretende es la destrucción de nuestro país. Es verdaderamente increíble. Lo que diga este, este es un normal, porque además es un analfabeto, no hay por dónde cogerlo. Miren ustedes, para que vean una cosa que lo comprende hasta un niño de primaria. Este miserable, este canalla, porque no hay palabras para definir de lo que este individuo es capaz, llegó a decir que Cataluña podía ser independiente porque había sido un reino, pero Aragón no, porque Aragón nunca había sido un reino. Fíjate lo que dice este, este, al alfabeto, es que hay que ser al alfabeto, es que un niño de primaria... ¿No decían que ya no había analfabetos en España? Pues están surgiendo como las setas. Pero como las setas, pero esto es el gobierno, ¿eh? Porque parece, el gobierno de este, parece que han salido todos en una combrera, ¿no? ¡Gracias!